Presentamos el último informe sobre la percepción y el uso de la IA generativa en las empresas. Descubre cómo las empresas están integrando la IA generativa en sus procesos para aumentar la productividad y el crecimiento. Estos son los resultados clave. El 93% de los responsables de ITDATOS cree que las organizaciones están perdiendo oportunidades al no utilizar IA generativa. El 92% de los usuarios están satisfechos con el ahorro de tiempo producido por la IA generativa. El 75% están entusiasmados con una mayor integración de la IA generativa en sus roles. El 31% de los roles incorporará IA generativa en los próximos 12 meses. El 27% de las organizaciones planean implementar IA generativa en sus procesos en los próximos 6 meses. La precisión y la calidad de los datos siguen siendo los principales obstáculos para una mayor implementación. Descárgate y lee el informe en nuestra web. ¡Gracias!